Gracias. 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 98 22 de julio del año 2020 que resuelve no hacer lugar al incidente de extinción de la acción penal y sobre seguimiento definitivo apela la señora guantiria benítez mora bajo patrocinio del abogado arlindo frete del juzgado penal de garantías número 3 a cargo de la jueza y estela lópez integra en el tribunal presidente número 1 y el presidente está en pariñar uno miembro número 2 buscar poder tocarlo se realiza el sorteo corriente y recae en la huelga número 2 Sandra Isabel Fariña los siguientes expedientes a ser sorteados son expedientes de habitación urgente por lo tanto se acuerdan los plazos en estos casos y la primera causa se caractó la cuartola Gutiérrez y Luciano Monge Ferreira sobre su sesión se eleva a consideración de este tribunal la impugnación del juez en lo civil el juez de la niñez y la adolescencia abogado Elvio Declis en contra de la indivisión del juez del juzgado en lo civil y comercial del primer turno abogado Juan Marcelino Gonzalo integra en el tribunal presidente miembro número 1 Luis Alberto Benítez Noguera Bolivia número 1 vicepresidente Isabel Fariner miembro número 2 Bolivia número 2 que son las dos bolivias que de acuerdo al sorteo anterior serán las que participan de este sorteo para que se le pueda asignar la preopinión a esta causa proceder al sorteo recayendo la preopinión en la bolivia número 1 Luis Alberto Benítez Noguera en la siguiente causa se caratula Flavio Roberto Viera Piñeiro contra Juana Barrios Larrea y Victorina Pérez sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo se eleva a consideración de este tribunal la impugnación del juez civil y comercial del primer turno Juan Marcelino González en contra de la indivisión del juez del juzgado civil y comercial del tercer turno abogado Sandro Ismael Vera integra en el tribunal Luis Alberto Benítez Noguera miembro 1 presidente Sandra Isabel Parillero Ló miembro 2 vicepresidente y Bartolomé Domínguez miembro 3 de acuerdo al resultado del sorteo anterior ingresan a lo respecto de la preopinión la bolivia número 2 correspondiente a la vicepresidente Sandra Isabel Parillero Ló y la bolivia número 3 correspondiente a Bartolomé Domínguez se realiza el sorteo recandiendo la preopinión en el miembro número 3 Bartolomé Domínguez por eso es todo muchas gracias hasta la próxima hasta luego gracias